...enunciado que en internet, inclusive a público, es que esto es tan, esto es tan anárquico y esto es tan, 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 no sé cuál es la palabra y discúlpenme ustedes, amigos televidentes que es que la desfachatez es de tal magnitud que aquí se hablan de 300 y no sé cuántas mil viviendas entregadas y todavía tenemos vanificados, chicos, que eran la prioridad aquí se hablan de gente que se le da la vivienda que la necesita y la están vendiendo ahora, ¿qué venden? ¿la propiedad? No, la propiedad no la pueden vender, lo que venden es el derecho de uso pero el comprador está consciente de eso bueno, es que si el comprador no está consciente de eso, lo que está haciendo es cómplice de que lo estafen ahora, no es el promotor, estafador inmobiliario, no, lo están estafando personas que se llegan a esto pero yo he conocido muchísimos casos de personas humildes que no tienen conocimiento jurídico que vienen con un papel redactado dice, mira, yo tengo que arreglar esto porque quiero registrar mi apartamento que yo compré de años para dejárselo a mis hijos y cuando uno ve el papel no tiene valor jurídico, no ha sido autenticado la gente lo hace de buena fe, pero cae bueno, porque lamentablemente lo que es la palabra lo que es el valor de la palabra empeñada de los venezolanos se ha perdido aquí cuando vemos, por ejemplo, estos edificios que están entregando pues no pueden entregar ni siquiera la propiedad porque ni siquiera el terreno es el gobierno porque el terreno es parte de un proceso de expropiación o de ocupación que para que sea válido y para que haya traspaso la propiedad debe haber el precio justo y el pago justo y lamentablemente esto no ha sucedido que sea válido y la propiedad debe haber que